Aquí estoy contigo en la época de amar, en el tiempo de compartir, porque es hora de regalar. Esta Navidad unimos nuestra felicidad compartiendo contigo y los tuyos. Únete a nosotros y al comprar un teléfono Tigo recibe doble de minutos por 6 meses en la primera tarjeta cargada al mes. Y como un regalo especial te llevas un reloj y cualquiera de estos artículos. Aquí estoy en Navidad.